¿Qué es lo que se ha convertido en la empresa? Pues me tengo que trasladar a tiempos atrás. Somos seis hermanos. Yo soy el cuarto, tengo hermanas cuatas, tengo a Patricia que era la más grande, mi hermano Toño y Noramé. Nosotros somos comerciantes. Nosotros vendíamos mochila, bolsa. Y eso es lo que a mí y a mis hermanos nos forjó para salir adelante. El fútbol se me presenta en las cascaritas de la calle. Me gustó mucho la delantera. Yo nunca pensaba de portero. Y por una u otra razón, mis compañeros me decían, pues vete a la portería, vete a la portería. Y ya, con tal de jugar, pues yo quería estar en la portería. De repente me vio Armando, una persona coachita. Reengaja mucho y me iba a buscar hasta el puesto de mochilas. Me decía, tienes tu acta de nacimiento, dos fotos, vente a jugar conmigo. En las gradas estaba el profe Ríos y de ahí me vio. Me vio y me habló y yo pensé que era un juego. Cuando llego al puesto de mochilas donde estaba mi mamá, yo veo que estaba el profe más otras personas. Y me acuerdo que mi mamá lo único que a mi hijo es, ven, me mete sus brazos y me dice, pues vienen por ti. La chinga. Yo no sabía qué decir en ese momento. ¿Te quieres irme? Y le digo, sí, sí me quiero ir. Le dije que sí. Y fíjate que un mes antes de que pasara eso, yo le dije a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Pues te voy a comprar tu casa. Y me decía, sácate de aquí. Me pegaba con el palo con el que bajaba las mochilas. Pero a mí me inculca la disciplina de mi madre porque yo sabía que tenía que parar a las seis de la mañana, ir a ayudar a mi hermana, levantar el tubular, colocar las mochilas, hacer ganchos y X o Y. Yo digo, pues esto lo voy a hacer en el fútbol. Va a meter hasta la era chica. Anchaba el saque de manos. Obsibilidad. Luis Gabriel Rey, Melitón. Qué desviada de Edgar Melitón Hernández. Remate de Luis Gabriel Rey. Lo va a abarazar a Hércules Gómez. Qué desviada de Edgar Melitón Hernández. Será tiro de esquina para el Puebla. A mí me tocó estar tres semanas ahí en Pumas. Estaba Jorge Campos. Estaba Odín Patiño. Estaba Edras Rangel y Portero. Y yo con la sorpresa que veo que están hablando, me dice, pásale. Me dice, ¿qué es lo que quieres? Yo, pues quiero quedarme. Pues bueno, pues nos tienes que dar tu carta. Y me dice, me volteé a ver Carlos Rivera, el que ahorita está trabajando en Jaguares. Me dice, no, pues cómo. No sé qué tantas cosas le había obtenido con él. Le digo, mire, yo me quedo, pero dale una casa a mi mamá. Y yo me quedo. Ya pues digo, no, pues no le has ganado a nadie. Así con esa risa, este, que todavía no se me olvida. Y ahí me fui a Poza Rica. Ya, yo no tenía equipo. Me hablan de un amigo que estaba en Poza Rica. Y me dice, oye, ¿quieres jugar acá en Correcaminos? Y digo, ah, mamá. Pues yo bien emocionado, ¿no? No, hermano. La primera jugada, mi defensa quiere sacarla. Y me cabecea a mí, le pega acá, me aviento, pega en el postre. Ya salgo con el pie, empiezo a sacar. Me tocan dos mano a mano, saco un penal. Y pues el chiste es que termine parando todo el partido. Y me hablan otra vez de Pachuca. Yo siempre imitaba calero, cabrón. No, pues fue un sueño, mamá. Fue un sueño ver al difunto ahí.